El diario de mi vida Está lleno de recuerdos, de lágrimas y risas Verdades y mentiras, amores que en un tiempo Trajeron alegrías y lejos decepciones Que casi me moría El día en que mis ojos, de tus ojos se despidan En ese día se cierra el diario de mi vida Y tú serás La última página que yo esquiva Y tú serás La última página, la más querida Tú y yo se coincidimos Que como anillo al dedo Se buscan nuestras almas Para decirte quiero El diario de mi vida Contigo un buen final tendrá Porque nunca quise jamás Como yo a ti te quiero Cositas lindas, preciosas Y tú serás La última página que yo escriba Y tú serás La última página, la más querida Tú y yo se coincidimos Que como anillo al dedo Se buscan nuestras almas Para decirte quiero El diario de mi vida Contigo un buen final tendrá Porque nunca quise jamás Como yo a ti te quiero Contigo un buen final es Y tú serás Ad